Bueno, estamos acá reunidos con los alumnos y tengo algunas preguntas para hacer, primero voy a hacer a Alice y después en ese momento vamos a hacerla a Sandra. ¿Por qué elegiste Sindra Devi International, Alice? Porque nunca tuve duda, en realidad hace más de 10 años que tomo clases de yoga con los profesores y conozco cómo trabajan, la manera comprometida que tienen con la difusión del yoga, la seriedad y nunca tuve duda en hacer mi formación también acá. ¿Por qué elegiste una formación online en lugar de una presencial? Porque lo que más quería yo desde hace muchos años era formarme integralmente en yoga, nunca me puse a ver cómo, en qué modalidad era llegar a ese objetivo. Y esto con la pandemia en 2020 siempre fue una idea que giraba en mi corazón, porque hubiese hecho en mi cabeza, pero en realidad era algo más íntimo, era una necesidad más íntima. Y esta inquietud nunca la terminaba como de manifestar en hechos. Y en la pandemia en el 2020 fue cuando pude reconectar con esta necesidad mía, me acerqué a Oz y elegí el instructado online porque no había manera presencial tampoco como opción, pero era un sistema a su vez que podía ajustarse a mis tiempos desde casa. El instructorado con la carga horaria y demandas que tenía no era compatible con mi vida como profesional, mamá de dos nenas, casa, familia. Y una vez más me ayudaste a humotar el camino para no abandonar este propósito personal de vida y transformarlo en la cursada del afeccionamiento. La modalidad online es algo que llegó para quedarse, creo. Nos permite ya trascender cualquier tipo de pantalla y conseguir los mismos objetivos que uno puede tener en modalidad presencial. Hay cosas distintas en un sistema y en el otro, pero la modalidad virtual permite realizar justamente estas cosas que uno quiere para uno mismo. Del curso esperaba aprender yoga en su integridad. Tanto las posturas, las asanas, perfeccionarlas, poder comprender un poquito más profundamente la historia de este modo de vida, poder comprender los ritmos de la respiración, los usos y la aplicación en mi vida cotidianamente. Y con respecto a las herramientas que vos sentís que este curso te está aportando, ¿cuáles son? ¿Cómo podrías resumirlas? Justamente esas. Lo primero y principal que siento es que puedo hacer pasar por mi propio cuerpo todo lo que voy leyendo y voy aprendiendo, ¿no? Como que lo puedo internalizar y poder vivir en este sentido. Hoy se me volvió algo esencial. Es como el aire para el que respira. Es un modo de vida que lo hice propio y puedo, por ejemplo, lo hablé con vos muchas veces, ante un problema puedo frenar, verlo más objetivamente, resolver las cosas con otro tipo de claridad, poder darme cuenta de qué es lo que necesito, dónde estoy, poder cambiar aquellas cosas de mí que no me resultan cómodas. Es un crecimiento espiritual personal enorme. Eso es lo que siento. Y como última pregunta que vamos a hacer hoy, Alice. ¿Cómo impactó esta decisión en tu familia? ¡Maguilloso! Pasa de ser un Alice hace yoga o mamá está en clase a poder compartirse una manera de vivir este camino. Muchas veces mis hijas cantan mantras, por ejemplo. Logran aprender conmigo la manera de calmarse. Aprenden a respirar, que son cosas que yo veo en ellas, por ejemplo. Y me llama la atención porque uno piensa en el colegio nadie te enseña a respirar. O nadie te enseña a ser consciente de tus emociones y ver cómo las manejas y de qué manera podés mutar, de comprender. Y es lo que yo les estoy enseñando como mamá. Y me parece que es una tarea súper responsable. Y lo mismo con mi pareja. Uno, sin bajar línea a nadie, por actuar de una manera coherente con lo que uno piensa, siente y hace, lo transmite. Y creo que la gente lo toma. Cada uno es de su lado y con lo que quiere, pero se copia y es maravilloso. Y como palabra final, ¿qué le dirías a aquella persona que está pensando a lo mejor empezar a meterse en este camino? Bueno, ¿cuáles son las palabras que le dirías a esta persona? Que no lo piense. Que estamos muy acostumbrados a pensar y a darle mucha cabida a la mente y a lo racional. Que si lo siente, lo haga. Que la posibilidad está. Uno encuentra cómo. Y es súper importante. No es tanto lo que comemos o de dónde queremos nutrirnos. Y este camino te ayuda a nutrirte de una manera integral. Entonces, mi consejo sería ese. No lo pienses. Hacelo. Si así lo sentís, hacelo. Muchas gracias, Alice. Muchante. Amor y paz. Gracias. 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 Gracias.